¡Hola, mi amor! ¡Te amo! ¿Cómo andan? Hola, Liz. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo ahora que te veo, mejor. ¿Todo tranquilo, chicos? Soy un violador con el chico. Somi, podés no acosar a columnistas, gracias. Es el novio que quiero tener y no tengo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué lindos zapatos tenías ayer en la TV? Por favor, qué linda que estabas. ¡Qué elegancia! Por favor. En la vida real, borseos y en la tele, unos zapatos de taco a buja. Pero estás muy bien, estás muy bien. Hay alguna gente que se está confundiendo en la tele y está como vistiéndose de fiesta de 15. Que siempre me parece raro. Pero bueno. Porque hay una delgada línea. Sí, es verdad. Pero tenemos nosotros una vestuarista con mucha onda. Eso es importante. Ah, es cierto, es verdad. Una mina que entiende mucho. De hecho, el otro día casi me dice, ¿no querés salir con medias y sandalias? Que están muy de moda. Dije, me parece un montón para la TV pública. Pero está bueno. Amaría verte en medias y sandalias. Lo bueno es que ahí podés descuidar el contenido. ¿Cómo? Porque ¿quién te va a prestar atención? Escuchame una cosa. Decía que una delgada línea también une Corea del Norte con Corea del Sur. Te amo. Una delgada línea, un toque militarizada, pero bueno, no importa. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo? Es gruesa, es una línea fuerte. Que no es una línea delgada. No es nada que estoy, por favor. Corea del Norte, Corea del Sur. Vamos a hablar hoy de mi país preferido, chicos. ¿Qué es Corea del Norte? Ya lo saben. No era tu país preferido. Era China tu país preferido. Mal. No, vale. Porque no es mi país preferido de los que fui. No es país preferido para vivir. Es país preferido en que no puedo entender que exista. ¿Cuál es el país preferido, Ayer? Mi país preferido. Qué pregunta. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? Mi país preferido para analizar. Es en América Latina. Brasil y Bolivia. Mis dos fetiches para entenderlas. Para analizar. Que son un bardo y por eso me interesan. ¿De qué país hablas más fácil? De los que leí más y creo que es Bolivia, me parece. Y si no, después Brasil. También me gusta mucho. ¿Y tu relación con Corea del Norte? ¿Es un país que te da fiaca a estudiar? ¿Te resulta fácil, te resulta apasionante? ¿Las noticias de ahora te emocionan? ¿Qué onda? A mí lo que me pasa con Corea del Norte es que no me tienta tanto la noticia más escandalosa, que es un poco la que le seduce a todo el mundo, que es, se lo vio a Kim Jong-un, no se lo vio, tiró un misil, no tiró un misil. Se dice como esas cosas así, creo que lo que siempre me gusta hacer es entender un poco qué hay atrás de eso, ¿no? Porque es como cómo no quedarse con la fantasy, la cosita más brillante de Corea del Norte y poder ir un poco más allá, lo cual es dificilísimo en Corea del Norte. Yo tampoco soy especialista en los países de Asia, así que también me falta un montón de lectura sobre eso. Pero, digo, hay gente que estudia, hay Flor Guirieco, escribió un libro sobre Corea del Norte algún día, podemos hacerle, no sé si quise una entrevista. ¡Ah, best friend forever! ¡Re! ¿Ah, sí? Le hicimos una nota hace poco, de hecho, hablando de Corea del Norte, justo una semana antes que empiecen los rumores de Kim Jong-un, o como se diga, perdón. Y siempre seguimos la noticia de ella y lo que ella decía. Sí, está bueno que ella viajó, estuvo allá, y bueno, de alguna manera tiene la percepción y también la capacidad de leerlo de alguien que también viajó y pudo estar en el territorio, además de ser estudiosa del tema. Tengo muchas ganas de ir a Corea del Norte, me encantaría. Iré a consultarme a la Téa Corea del Norte. Claro, nos quedamos juntos. ¡Buen contenido! Aparte, yo supongo que hay que tener una contención en Corea del Norte, no podés ir solo, debe ser muy fuerte. Sí, yo creo que igual está todo como súper cerrado, ¿viste? Viajas y como no tenés ni que pensar en dónde vas a comer porque te llevan ellos, o sea, tampoco podés hacer mucho, no te podés hacer mucho loco con todo eso. Pero podríamos averiguar. El libro de War Grieco es eso, es un diario del viaje. Supongo que la gente en la calle, como contaba Flor en el subte, si estoy yo en el subte, yo creo que se darían cuenta que no soy norcoreano. No me digas. Sí, creo que este no es norcoreano con ese pelo. Entonces también eso de ser muy loco es como, sabés que estás en un país, en un contexto que para vos es muy raro, sabés que todos lo entienden, que saben que vos no entendés, que no podés preguntar, que si podés escaparte un día y preguntar en un taxi, tampoco vas a entender. O sea, debe ser una locura estar en el subte, norcoreano. Sí, y también entender como qué visión tienen de Occidente, ¿no? Nosotros podemos ir y tener como mil prejuicios, y ellos deben tener también mil prejuicios acerca de las personas que van, llegan a hablar en inglés, en español ni siquiera creo que haya ningún tipo de contacto. Y de hecho, Flor contaba que no hay mucha gente que hable en inglés tampoco, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Aye, ¿qué querías compartir con nosotros vos sobre Corea del Norte, que seguro es más interesante que todo el mundo? ¿Ustedes se enteraron de algo? ¿Qué es lo que vieron de ahora? Estos movimientos, examen, sí, al aire, ¿qué tal? Yo me enteré que el presidente Kim Jong-un, supuestamente, había sido operado y que podría morir, que tiene dos hijos muy chicos, que no podrían agarrar el trono, aunque no es un trono, y que podría llegar a quedar la hermana, que sería una locura porque, guau, una hermana, digo, una mujer en el poder, pero al mismo tiempo es parte de su familia. Y supongo que cualquier, digo, un hombre de su familia es mejor que una mujer de su familia, porque una mujer de su familia es mejor que cualquier pueblerino horrible, que ellos consideraran pueblo de Corea del Norte. Apareció Kim Jong-un, pero dicen que apareció de manera falsa, y después apareció inaugurando un lugar, porque siempre inaugura lugares el chavo. Y hay quienes dicen que esa inauguración es una inauguración vieja, y que en realidad Kim Jong-un ha muerto. Aparecieron fotos de la hermana y dan mucho miedo. Bueno, me retiro chicos, ya está la columna internacional hecha por Santi Manatea. Un aplauso. Amigos, muy bien, prestaste mucha atención, porque vos no estuviste en esa nota, te sacaste un 20. Es que realmente a mí Corea del Norte despierta mi curiosidad más grande, no puedo creer que es un país tipo Truman Show, me saca. Sí, vieron las imágenes lo que son, ¿no? Eso por eso me encantaría ir a Corea del Norte, que es como todo de colores muy homogéneos, es impresionante. Bueno, eso básicamente lo que contaba Santi pasó el viernes pasado, una noticia que se hablaba mucho, se especulaba mucho sobre la salud de Kim, porque básicamente no había aparecido en público durante 21 días, y no estuvo en un acto que siempre está, que es el acto conmemorativo del natalicio, el nacimiento de su abuelo, de Kim Il-sung, ahí lo estaba leyendo, Kim Il-sung, el presidente eterno de Corea del Norte, quien fue el fundador de la República de Corea del Norte y gobernó durante más de 40 años hasta su muerte. Él no participó, esas imágenes, ustedes seguramente las han visto, son esas imágenes de los desfiles militares, donde se ve como un despliegue, sobre todo muy figuras, así como muy geométricas, desfiles espectaculares que se dan en la calle. Bueno, de eso no participó Kim y entonces había muchísimas dudas acerca de lo que estaba pasando con su salud y que abría todo este debate acerca del problema de la sucesión, porque si entramos ahí en un tema de la sucesión, lo decía Santi recién, aparecía el caso de su hermano, que no sabía si iba a asumir si no. Sus hijos son muy pequeños, tienen menos de 10 años, entonces no podían asumir en ese lugar. ¿Por qué? Porque Kim es muy joven, tiene menos de 40 años y recordemos que en su momento había mandado a matar a su hermano, lo mataron al hermano de Kim, Marón, que podría haber estado en ese lugar, pero que desertó. Entonces, bueno, hay temitas familiares ya previos previos a toda esta situación. Apareció y desarticuló todo esto de, en un aeropuerto creo que fue, no recordar el lugar, donde dos mujeres se le acercan y lo intoxicó, le ponen un, creo que era un pañuelo con un gas o algo así, lo terminan matando en el instante. Obviamente imagínense el hermano de Kim dando vueltas por el mundo con tanta información y todo eso, era un tema de seguridad nacional para Corea del Norte a un nivel muy zarpado. Bueno, y en el libro de... Eso, ¿lo engancharon en Disney o es un dato nada que ver? No, Disney creo que no, no, era un país, no, no me acuerdo, pero Disney no. ¿Qué decís? No tengo esa data, mamá. Pará, yo levanté la mano porque Flor Grieco escribe en su libro que cuando, por ejemplo, Kim Hong-Hong, perdón por decirlo mal, pero no me sale bien, va a Estados Unidos, Corea se lleva su caca, o sea, la agarra del inodoro, se lleva la caca del chabón para que Estados Unidos no tengan la más mínima posibilidad de agarrarla y analizarla para hacer algo. Es una locura, ¿no? Como el hermetismo que se genera. Aye, me encanta todo lo que estás contando, pero me gustaría que capaz tu visión de analista internacional, como que, ¿qué pasa con estas figuras que es como que son tan únicas, ¿no? También y que hay tanto misticismo al momento de caerse o no caerse. No sé, siento que por ahí en este caso es distinto porque no es un tipo re grande que no sé hace cuántos años está Kim Hong en el poder, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estas figuras que ya las vimos en la historia, que siguen existiendo, que de repente hay como todos estos rumores alrededor, no sé, ¿hay como un análisis que siempre se repite o algo como copado para saber al respecto? No, a mí lo que me parece importante señalar es que si se armaba un debate acerca de la sucesión en Corea del Norte, porque además no está clara en este contexto, por lo que decimos, porque es muy joven, porque hay un hermano que está asesinado que es varón, porque hay una que le sigue en la sucesión de poder que es mujer y no estaría tampoco tan bien visto que gobierna una mujer, porque sus hijos, es decir, porque sus hijos son muy jóvenes, es decir, no está claro quién asumiría su lugar, habría un tema de la sucesión muy zarpado, que eso podría generar disputas internas muy fuertes y por eso es que hay que prestar atención a lo que está pasando en Corea del Norte, porque ante la menor situación de incertidumbre política que haya en ese lugar, bueno, van a avanzar seguramente aquellos sectores como Estados Unidos o como Corea del Sur, sobre todo Estados Unidos, pero recordemos que Estados Unidos tiene 28.000 soldados en la frontera con Corea del Norte que podría desplegar y hacer avanzar rápidamente, es decir, y a todo esto, Corea del Norte es una potencia, bueno, no es una potencia, pero es un país con desarrollo en armamento nuclear, es decir, cualquier cosa que deje margen para las dudas, para la especulación, puede desatar un conflicto que no solamente es en Corea, sino que es en todo el mundo. Santi. Yo sé que Santi está levantando la mano, pero para un segundo... No, Santi. No, me quiero morir, me quiero morir, pero lo tenía ahí, lo tenía ahí, lo tenía ahí. Sí, pará, pará, era lo que estabas diciendo. Te doy el lugar, Sofí. No, 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 ahora cuando hable Santi me voy a acordar. Ah, se olvidó. Solo quería decir que ojalá sea la última vez que subestiman a un periodista informado. Acá dice Kim Jong-nam, Kim Jong-nam, el hombre que tuvo que renunciar al poder en Corea del Norte por querer ir a Disneyland. Ah, pero vos dijiste que lo mataron en Disney. Claro, yo sé que lo engancharon... Bueno, estaba yendo a Disney, perdón. Ah, bueno, quiso ir, ok. Bueno, estaba yendo, y estaba yendo con un documento falso para poder salir. ¿Se entiende? Que también, a ver, lo mataron por Gil. Lo digo así porque sé que no nos consumen los norcoreanos. Pero boluda, es como que quiere salir... Cristina Kirchner sale con el documento de Graciela... ¿Entendés? Graciela Hernández. Cristina, te conocemos todos. Yo soy Graciela Hernández. No sabía. O sea, Cristina... No, para mi pregunta era... Sí, esto... Entonces, como que pasa todo esto en Corea. Ponele que está todo bien, al final el líder de Corea sigue vivo, etcétera. ¿No quedó claro para una sociedad tan previsora que hay que pensar quién sucedería a este tipo en caso de que caiga? Sí, seguramente eso ellos lo tienen más calculado que cualquier líder político de Occidente, ¿no? O incluso de Corea del Sur o de otros lugares. Pero, de hecho, debe haber una estrategia pensada acerca de qué va a pasar con eso. No creo que ellos no la sepan. Lo que creo es que nosotros no la sabemos. Y ante la incertidumbre es que empiezan a aparecer todas esas especulaciones. No solamente nosotros, gente a pie, sino, digo, tal vez los servicios de inteligencia de Estados Unidos tampoco lo sepan quién quiere asumiría en ese lugar, ¿no? Entonces, es donde empiezan a aparecer este tipo de especulaciones. Que, por supuesto, bueno, hubo muchas críticas con la cobertura de la noticia porque eso lo subió la CNN en un momento. Subió como, no hay datos, pero entonces supuestamente alguien de Corea del Sur y hay un informe que diría tal, un tipo de nota que con otro tipo de información no la podés subir porque se faltan fuentes por todos lados, ¿no? Claro. Pero, bueno, hubo todo un debate acerca de eso, de cómo se construyó también eso. Digo, nosotros estamos hablando hoy de Corea del Norte, producto de que en Estados Unidos empezaron a sacar notas de ese tipo. Si no, ni siquiera estaríamos hablando de la salud de Kim. Está recontra bueno lo que planteas, Aye, y es un poco también el eje de la cuarentena que las fake news como que salen como puntos negros después de la ducha, ¿viste? También, como que empezás a entender un poco la bola de la noticia. No, pero está bueno. No sé, me parece un buen ejemplo. El ejemplo es realísimo, eso seguro. Claro, el ejemplo es como que se te sale de adentro, ¿viste? Como que hay muchas noticias que estuvo pasando eso en la cuarentena y que por ahí todos vemos cómo se van desarrollando, vemos desde que más o menos la vemos desde lejos, nuestro tío no lo cuenta por teléfono, llegamos al laburo, alguien lo está diciendo, ¿viste? Está pasando muchísimo eso. ¿Viste para mí cuando en una novela tienen que sacarla del aire y resuelven todo en una semana? Ah, sí. Para mí es lo que está pasando en el 2020. Porque no puede ser que en el coronavirus Japón se prepara para un ataque extraterrestre y en la mitad, sin tener nada que ver con nada, por ahí se muere el presidente de Corea del Norte. Es como, bueno, pará, se incendian los bosques. ¿Abejas asesinas? No, el tema es que lo que está pasando es que la agenda del coronavirus está tapando todo y que, digo, si bien estamos todos atrincherados en nuestras casas, hay cosas que van a pasar, digo, están pasando menos cosas realmente porque, por ejemplo, no tenés protestas sociales porque la gente no puede salir a la calle, no tenés, no sé, grandes acciones porque no podemos estar haciendo acciones sociales, ¿no? Entonces, básicamente, no generás noticias desde ahí. Pero es cierto que también los gobiernos y todo eso, digo, están generando noticias que no nos enteramos porque, bueno, no es el momento de hablar de ese tipo de cosas. Yo ya estoy como deseosa de empezar a hablar de otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero, digo, por ejemplo, la campaña de Estados Unidos, estamos en un año electoral en Estados Unidos y, bueno, se frenó completamente, ¿no? Claro, mal. ¿De qué más quiero hablar? Me gusta eso, ¿qué cuentes? No, estaríamos hablando todos ahora. No, es que tampoco le está sucediendo, no es que quiero decir que está sucediendo y no. Pero, digo... Claro, ¿cómo el mundo quedó en stand-by? Sí, totalmente. Yo me había ganado unos pasajes a Chile. Nada que ver con nada, todo que ver con todo. Nada que ver, o sea, nunca lo había gustado. Es re triste. Pero pensaba hoy, ¿no? Como en su momento no me fui porque justo había estallado como toda la situación conflictiva dentro de Chile y como que pensaba, ¿cómo quedó en stand-by como nuestro interés también sobre la política internacional y las calles del mundo? Como a la deriva de la realidad, de los dirigentes, de la policía, de tu vecino que te puede llamar para denunciarte, ¿viste? Bueno, pero pensé que también todo en el mundo tiene sentido mientras estés vivo, ¿entiendes? O sea, sí... Claro. Bueno, cierro con eso. Ahí te... Claro, cuando uno se está por morir, o dicen, cuando estás en una situación de mucho riesgo, te deja importar lo que siempre te importa en lo cotidiano. Y el mundo está medio paranoico con que... Ahora no, pero en los primeros días se creía un apocalipsis. Cuando la gente pasa que hay supermercados, que es donde paren con el drama, no va a pasar nada, cuando decimos no. Pero al principio se quería que íbamos a morir todos. Desde ese lado, bueno, te deja importar todo porque si me voy a morir igual, qué sé yo. Hemos hablado acá del tema de que es un año marcado por... Un año no, una era, diría yo, de estos últimos cinco años. No, estos últimos diez años, voy a decir, que están marcados... Desde la crisis financiera internacional del 2008, yo creo que empezó un momento donde, bueno, esto es un quilombo, ya fue todo, y ahí es donde empiezan a ganar los partidos de ultraderecha, donde empiezan a ganar los Trump, donde empiezan a ganar los Bolsonaro, donde vemos situaciones extraordinísimas como el Reino Unido yéndose de Europa, donde se empiezan a cerrar las fronteras, donde empieza a haber toda esta respuesta reaccionaria, autoritaria, básicamente que tiene una explicación que es esto de ante un mundo incierto, bueno, dame a alguien que me dé certezas y en general, muchas veces son los sectores más conservadores los que te dicen, bueno, acérrate a esta idea, acá hay algo seguro, por eso, lo que tenemos que prever ahora y por eso está bueno dar ciertos debates políticos y todo eso, desde la juventud, sobre todo, por ejemplo, pienso en el tema ambiental, desde, no sé, distintos espacios políticos, es qué mundo queremos después y ahora de lo que viene, hay que dar ese debate, hay que planteárselo, porque si no esas agendas se las van a apropiar otros sectores, digo, está todo como por hacerse, hay una fisura ahí para entrar y si dejamos el espacio vacío y sobre todo le hablo a la juventud, empiezan a ocupar los sectores más conservadores, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener agendas propositivas que llevan un poco la delantera en debates globales que se vienen y que se van a ir con todo después de que salgamos de este aislamiento y de esta cuarentena. ¡Un aplauso! ¡Por favor! ¡Me paro! Presidente de la locura. Te voto a mí, o sea, perdón, me estás provocando. Te voy a hablar de la juventud. Te voy a hablar de la juventud. Boluda, sos una genia, sos una capa, sos lo mejor que le pasó a nuestro país. Todas las noches en la TV pública, no se confundan, esta es mi polla que está en el noticiero. No, no, pero posta, boludo, qué grosa lo que decís, cómo me abrís la cabeza cuando hablás. Gracias. Es verdad, no, muy peor lo que acabas de decir, muy bueno. De hecho, sí, podríamos... Así te recibe, disculpa. Pero me parece que está bueno para este programa también, que le habla mucho a la juventud y que dan espacios a debates que están por darse. Que no nos pase en un punto hacer un paralelismo muy de este trío, que no nos pase la Inglaterra de, bueno, como los jóvenes no se metieron, ¿entendés? Los viejos hicieron lo que quisieron y bueno, no nos podían ser. Total. Como es verdad que está todo resensible como para tocar un montón de temas. Y para instalarlos. Por ejemplo, lo planteo concretamente con el tema del debate ambiental. Esto, digo, es el momento ahora, si el año pasado se instaló el tema, digo, este es el momento para entrar con todo después de decir, bueno, qué orden global queremos, cómo nos queremos organizar, cómo van a ser nuestras prácticas de consumo, de producción, de un montón de cosas y además que se le ha dado un respiro al planeta Tierra, al medioambiente con todo esto, me parece que es... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué anda Greta? Y sí. ¿En qué anda Greta? Tiene Instagram y no la sigo. Hay que preguntarle ahora qué onda. Es mi mejor cara, sí. Yo estoy muy afeitado. Gracias. Bueno, hasta acá llegó, ¿no? Vos tenés cosas más importantes que hacer. Lo hablamos todos, pero lo hablamos todos. Tengo que ir. Bueno. Disculpe, ayer tiene cosas de grandes que hacer, así que acá nos dejan, pero estuvo bueno. Pero con un mensaje, esperanzador en momentos de desesperanza y desilusión. De buena nobly, ayer en Oliva, en la loche. Chao.